Bueno, y si estos fueron ataques cruzados, vamos a escuchar entonces qué han estado pensando los votantes de uno y de otro, que por cierto han tenido escenas bastante fuertes en cuanto a ataques personales. Vamos a escucharlos. No al comunismo, no a Yoge García, no a ningún demócrata, no, más de lo mismo, no. Llevamos 16 años en democracia. ¿De qué nos ha servido la democracia? ¿Cuántos miles de millones tenemos? ¿Cuántos? ¿Qué ha hecho el presidente Obama coger el avión presidencial para ir a hacerle campaña a Clinton? En el Distrito 26, ¿por quién votaste para el Congreso? Por Yoge García. ¿Por qué? Porque es demócrata número uno y estoy votando, ya te digo, por el Partido Demócrata. Estoy votando por Hillary Clinton, Yoge García, y simplemente porque son pacíficos, son personas que desean que a las personas les vaya bien. Donald Trump, no sé qué puede él hacer de este país, pero yo pienso que lo que proyecta es un desastre. Es un hombre que está loco, un hombre que dice demasiado disparate y hay que tener el cerebro como un comino para votar por Donald Trump. Bueno, como se habrán dado cuenta, no hay manera de separar el Distrito 26 de las elecciones presidenciales. Cada votante identifica a uno u otro contrincante en ese distrito, también con los que están aspirando a la presidencia. Y por supuesto que aquí se caldean bastante los ánimos con respecto a si es un demócrata o si es un republicano. Esto comienza, yo estoy muy de acuerdo contigo, María Elvira, en que todavía hoy yo estuve en tres colegios electorales en Miami-Dade y vi también lo mismo que viste tú. Pocas personas, no vi absolutamente ninguna fila, quizás ha cambiado en las últimas horas, pero durante todo este tiempo realmente eché en falta una presencia mucho más grande. Así es. Seguimos con más. Seguimos contigo más adelante en esta cobertura que comienza ahora, pero en realidad no sabemos cuándo termina. Y bueno, nuevamente estábamos con nuestros invitados, Mauricio y Lorenzo. Estábamos hablando sobre lo que dice Ernesto, que no veo mucha presencia en el sur de la Florida el día de hoy de las elecciones, pero sí durante las dos semanas de votación anticipada, donde estos están cambiando de cierta manera los hábitos de votantes. No sé si el señor director tiene algunas cifras que nos pueden indicar donde creo que el 50 por ciento, no es así, el 5 voto temprano y boletas ausentes 80 por ciento más que en el 12. demócratas sobrepasan a republicanos por 120 mil votos en el condado de Miami-Dade. Y en otras palabras, el 50 por ciento de los electores de la Florida ya votaron, eso es lo que usted me dice, la mitad. Bueno, sin saber cuántas personas van a haber votado para el final del día, es imposible saber qué porcentaje. Es cierto. Pero lo cierto.